Hemos venido con los jóvenes de algunos colegios secundarios de los barrios periféricos en los que nosotros con la pastoral universitaria vamos trabajando porque nos interesa mucho ir generando en aquellos contextos donde somos testigos de que muchos chicos nunca piensan que puedan llegar a estudiar una carrera universitaria que es algo que para ellos es factible y que es generador de mayor dignidad para la vida y un proyecto de vida mejor para ellos y para sus familias también. Ellos están entusiasmados de venir a conocer la universidad. ¿Cómo han sido estos primeros momentos de llegar acá a la jorrada de puertas abiertas? Sí, en general, digamos, con la sorpresa de un lugar grande, la mayoría no la conoce a la universidad y le genera un montón de expectativas que mezcla el entusiasmo también con el miedo al desafío. Pero, bueno, se trata también de, además de generar este espacio, de poder ir haciendo un acompañamiento que sea de contención porque ustedes saben bien que es una especie de trasvasamiento cultural también para muchos de ellos. Así que para nosotros es un puntapié inicial de un camino que hay que seguir sosteniendo en el tiempo y con las personas concretamente. A pesar de que la universidad se acerca a los barrios, cuesta de que cuando se termine el secundario se piense en la universidad como una posibilidad que está a la mano. De todas formas, este es un fruto de ese acercamiento porque antes nos costaba mucho, de cursos de 30 lográbamos que vinieran dos, ahora vienen de 30 más de la mitad. Eso es un fruto de ese acercamiento de la universidad a los barrios, de la tarea que hace mucho tiempo venimos compartiendo. Entonces hay que seguir por esta senda porque es la posibilidad de que haya el famoso movimiento, la escala social, que le dé mejor realidad, condiciones de vida a la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!